A un año y medio de que se desgajara parte del camino que conecta con la comunidad de Chiquimitío, por fin las autoridades han comenzado con la segunda etapa de rehabilitación de esta vialidad. Que ya estaba muy feo el camino, había muchos pozos y es bueno que hagan estas cosas, más que nada el gobierno, que trabaje. Recordemos que el pasado 8 de julio del 2018, el camino sufrió los estragos de una fuerte tromba que azotó la ciudad de Morelia. Desde entonces solicitaron a las autoridades atención urgente a esta vialidad. Tras un año de exigencias por parte de los vecinos, el 18 de agosto comenzó la rehabilitación de la primera etapa de la ROA y una semana antes de cerrar el 2019 se inició con la segunda etapa que va desde Flor de Calabaza hasta metros antes de llegar al fraccionamiento Punta Floresta. No sé cómo está la carretera, siempre hay muchos jóvenes de los que japan los baches, entonces se pone súper fea, súper fea la carretera de lodo, pero sí, qué bueno que ya la estén arreglando. Hace un año y medio fue cuando se desgajó una parte del camino y quedó casi completamente cerrado. No sé si tú opinas que las autoridades tardaron mucho en realizar esta rehabilitación, que se tenga abandonada esta parte de la ciudad o consideras que ya se está dando un poquito más de atención que en otros años. Sí, 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 de hecho ya hace, se tardaron muchísimo porque de hecho todo comenzó a desacomodarse la carretera, a desgajarse cuando recién empezaban a hacer lo que era el fraccionamiento este, Punta Floresta. Y aunque los vecinos celebran la rehabilitación de esta vialidad, también señalan que hay deficiencias en ella, pues no se instaló el drenaje en esta nueva obra. Va a quedar bien, pero yo le puedo decir una cosa, haz de cuentas que aquí el agua pasa como de metro, metro veinte, metro veinte, ha alcanzado casi hasta subir aquí, y aparte lo que pasa es que como por decir, la van a hacer lo que la lacuneta es medio metro, entonces la agua va a seguir en lo mismo, las piedras bajan así, de este tamaño las piedras, o sea que vamos a quedar en lo mismo, por el drenaje no nos lo van a echar, o sea, qué pasaría allí o qué irá a pasar allí, es lo que no sabemos qué se pudiera hacer allí, ¿verdad? ¿Y les han informado cómo va a ser la obra o todavía no les han dicho? No nos han dicho nada cómo va a ser la obra ni nada, simplemente nomás ellos andan trabajando, a veces les pregunto uno qué va a pasar o qué. Denuncia que las autoridades no les informaron sobre los detalles del proyecto, además que a tres años de habitar en el sitio no cuenta con drenaje ni agua potable, servicios que a pesar de que se solicitaron al ayuntamiento no fueron contemplados en la rehabilitación. Incluso me dijeron que metí un escrito al ayuntamiento y hasta hoy día no han venido, ya me han hablado que van a venir y que van a venir y va más de año y no nos han hecho nada, eso es lo que yo estoy, yo que tengo tres años aquí, tengo tres años viviendo, desde que llegaron no han tenido drenaje, entonces lo que también estamos viendo, incluso yo ahorita le dije al ingeniero que si había la manera, la posibilidad de que nos metiera siquiera el drenaje era más que nada mío aquí, que es el que estoy viviendo aquí, pero ellos no me han dado ninguna respuesta de nada. Pronostica que al no incluirse el drenaje en la obra el problema será el mismo y en un par de años la carretera volverá a estar en las malas condiciones, pues las cunetas no soportarán el flujo de agua durante la temporada de lluvias. Hasta el momento las autoridades no han dado a conocer el monto que se utilizará para la repavimentación de la vialidad ni tampoco los detalles sobre la misma. Con imágenes de Wilber Valderas, informo para Meganoticias, Blanca Apadilla.